No sé, pero es mi chile a la rama, ¿eh? ¡Está chinga! ¿Ahora se sabe que tiene lumbre? ¡Voy a ver, para acá! ¡Hola! Ya estamos bien, pero... ¡Bien, pero! ¡Salud, güey! Suponse... ¡Salud, güey! ¡Salud, güey! Salud, güey! ¡Salud! ¡Baja la mano! ¡Hola, Chávez! ¡Salud! ¡Vámonos para allá a grabar! ¡Suscríbete! ¡Cabrón, güey! ¡Suscríbete! ¡Ya puedes estar agarrándole ahí! ¡Ya puedes estar agarrándole ahí! ¡Déjándole aquí! ¡Está en el montado! Ese güey está firmando chelala. ¡Salud! ¡Ya! ¡Ya viste! ¡Pérate, güey! ¡Pérate! ¡Pérate, güey! ¡Pérate, güey! ¡Julio! ¿Por qué la sonrisa? ¡No! ¡Por qué no se va a dar! ¡Claro, sí! ¡Están apartando las comidas! ¡No se va a dar! ¡A dónde sale! ¡Ah! ¡Pues! ¡Hola ahí, güey! ¡No se los pasaron, pero son... Es mi prima, güey, y son... ¡Chalo! ¿Prefieren ser chelos? ¡Neta! ¡Sí! ¡Ay, marido de puta panza! ¡Oigan, enamorados! ¡Estemané! 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 ¡Cállese para acá! ¡Otonistas cabrón! ¡Estemané! ¡Déjela los bonos de guardar! ¡Ya está perdón! ¡Me están trabajando, güey! ¡Déjala! ¡Ya no te molesto! ¡Sí! ¡Estemané! ¡Ahora! ¡Mira, mira otra vez! ¡Eso de eso! ¡Me piste eso de esa. ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Déjala! ¡No! ¡Le hacen... ¡Oh! ¡No! ¡Estemané! 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 Mira que trabajadora, mira una mas Hola Hola Chiquita Esta re veo Mira no le echen este aceite Hola mi chiquita Ya fue mucho A ver otra vez Mira dos Que solito Asi Sieto No se dejo Vaya Que ya no ve a la camara Hex Es got 어려 Gracias. Gracias.